Hola, este es el bonus musical, nosotros somos Mala Crema, esta canción se llama Hasta el Amanecer, estamos en Zona Backlight Mis amigos que te vieron por ahí Llorando por tu ausencia, armando una revuelta Cantando esta ranchera para ti Vámonos todos desviados, donde vendan los tragos Con sus amigos a un lado No te sientas forzado, un tequila y bailamos Todos contentos y cantamos Hasta el Amanecer, hasta el Amanecer, hasta el Amanecer Yo sé bien que tú y yo no podemos estar unidos Que dirá tu mamá, que pensará tan mejor a mí Que tú eres de bien, en cambio yo soy un mentir Otro músico más, a tu lista de amor Y es un borracho infiel, un mentiroso también Vámonos todos desviados, donde vendan los tragos Con sus amigos a un lado No te sientas forzado, un tequila y bailamos Todos contentos y cantamos Todos contentos y cantamos Y vámonos todos desviados, donde vendan los tragos Con sus amigos a un lado No te sientas forzado, un tequila y bailamos Todos contentos y cantamos Hasta el Amanecer, hasta el Amanecer Hasta el Amanecer, hasta el Amanecer 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 Hasta el Amanecer